¡Suscríbete! ¡Girl Power, todas las mujeres que son lo mejor que hay en el mundo! Estamos totalmente agradecidos. ¡Suscríbete! 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 No te lo pienses más, mata la guardia y mirarás, nadie te va a encantar. ¡No! ¡No! No te lo pienses más, mata la guardia y mirarás, nadie te va a encantar. ¡No! 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 Prometo esta cara de miro Prometo esta cara de miro Prometo esta cara de miro Te nomas miro Las manjerillas y por favor Prometo esta cara de miro Gracias por ver el video.